Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial de Tutorials Village. Ok, vamos a seguir con Movie Maker, que es este programa del cual he estado haciendo tutoriales. Y lo que les voy a enseñar ahora es acerca de lo que es el Title, Caption y Credit. Le damos un clic aquí para importar un video. Ok, le damos un clic donde dice Title, que es este, que es título en español. Le damos un clic aquí, ponemos aquí el título de nuestro video. Cambiamos esto, voy a poner Launch Time como título de este video que estoy haciendo o que estoy usando como ejemplo. Ok, aquí Windows Movie Maker tiene asignado 7 segundos a este Title, pero no quiero que utilicen los 7 segundos, entonces para eso lo voy a cambiar. Aquí donde dice Text Duration, le damos un clic y voy a usar 2 segundos. Después de eso, le doy un clic aquí donde dice Color Background. Si es que quiero cambiar este color a otro color, aquí puedes seleccionar los colores. Pero en mi caso, no más voy a cambiar también la duración del fondo, porque aquí dice que también el fondo tiene una duración de 7 segundos. Ok, le doy doble clic encima. Después, aquí donde dice Duration, le voy a poner 2 segundos. Ahora ambos tienen la misma duración. Ok, ahora lo que sigue es el Caption. Le damos un clic aquí. Aquí pueden dejar una nota prácticamente. Si, por decirle así, quieres saber lo que la gente que está viendo su video, quieres saber lo que ellos piensan acerca de tu video, puedes decir, dejar una nota en mi canal. Si es que vas a subir esto en YouTube, digamos lo que estás produciendo, si lo vas a subir en YouTube. Ahora, si no, puedes dejar, mándame un correo para saber qué es lo que piensas, por decir. Puedo usar esto como ejemplo. Ok, aquí mi Caption es mandar correo para saber lo que piensas acerca de este video. Esto sería su Caption. Si es que quiere dejar, damos una nota a los que están viendo lo que están produciendo. Si quiere cambiar el tamaño de letras, lo selecciona. Luego viene aquí. Puedo usar el tamaño 10. Entonces, voy a mover esto aquí. Windows Movie Maker le asigna 7 segundos. Creo que 7 segundos es por defecto aquí, así que lo voy a cambiar. Dándole doble clic encima. Y aquí donde dice Text Duration, le voy a poner 2 segundos. Ahora, si quiero que empiece un poco más para acá, entonces le doy un clic donde dice Start Time. Le voy a ponerle menos. Si se dan cuenta, conforme voy quitando más tiempo, se va acercando esto más o menos aquí. Lo voy a dejar ahí. Ahora, vamos a seguir con lo que es Credit. Le damos un clic encima y nos tira al final de nuestro video. Eso significa que esto va a ser lo último que se va a ver después de que nuestro video se... Como se dan cuenta en las películas, sale el nombre de los actores y de los lugares donde se hizo. En este caso, no más voy a poner el nombre de mi canal, que es Tutorials for Edge. También esto tiene 7 segundos y queremos cambiarlo. Le damos doble clic encima. Voy a ponerle 3 segundos. A nuestro fondo también le voy a poner unos 3 segundos también. Damos un clic en Home. Y vamos a tocar nuestro video. Le damos un clic. Y como se dan cuenta, empezó nuestro video a tocar y sale el nombre que es Lunch Time. La razón por la cual le puse Lunch Time a nuestro video, porque aquí enfrente, en la entrada de la casa, tenemos esto. Y unos pájaros pusieron aquí su nido y siempre vienen a dejar comida a sus críos, creo. Entonces, un día me puse la tarea de filmarnos, así que eso es lo que hice. Entonces, después de que el video se haya terminado, empieza lo que es Credit. Había hecho un tutorial acerca de lo que es esto antes, pero no es específicamente, digamos... Aquí lo que estoy enseñando ahora es cómo crear tu propio Title, Caption y Credit. Había otros que están aquí, que se llama Auto Move Dams, que son estos que están aquí. Vienen prediseñados aquí en Windows Movie Maker. También puedes hacer lo mismo, pero si quieres crear tus propios así limpios desde cero, así lo puedes hacer. Quería enseñar acerca de lo que es el fondo aquí, es de color negro. Si le damos un clic aquí, ponemos otro color. Si queremos también hacer aquí, le damos un clic encima y le damos otro color diferente, por decirlos así. Esto lo cambio por el propósito de este video tutorial para que vean que pueden cambiar o poner diferentes colores. Ok, vamos a tocar nuestro video. Le damos un clic en Play, Lunch Time. Después empieza nuestro video a tocar. Y sale nuestro Caption. Y después toca... Y sigue tocando y hasta el final sale nuestro crédito, que es Credits. O el crédito a quien hizo lo que estás viendo. Si quieres, puedes ponerle, digamos, un efecto a estas letras. Para eso están los que están aquí, donde dice Effect. Todo lo que están aquí son efectos. Al poner el cursor encima, se activan. En este caso, si quieres seleccionar uno, entonces le das un clic encima. Le voy a dar un clic encima de esto, que se llama Scroll. Le doy un clic encima. Ahora significa que ya lo usé y ya va a salir aquí como efecto en las letras. Le damos un clic. Y como se dan cuenta, ya salió. Y lo mismo pasa aquí con el Caption. Si quieres, puedes ponerle un efecto. Y lo mismo pasa aquí en Credits. También, si quieres ponerle un efecto, puedes. Bueno, yo creo que esto es todo. Yo pienso que el último videotutorial que voy a hacer acerca de lo que es Windows Movie Maker 2011 es cómo publicar tu video. Yo creo que esto es todo. Gracias por ver el videotutorial. Les animo a que sigan visitando mi canal. Y agradezco a los, creo que, 275 suscriptores. En realidad, no los esperaban. Pero la gente se ha estado suscribiendo. Quizás porque este canal está siendo recomendado por otras personas. Pero si llegaste a este canal sin recomendación de nadie, bueno, espero que estos videotutoriales básicos te sirvan de algo. Gracias por todo y se cuidan. Hasta la próxima. Adiós.